¿Qué es el mercado de la inflación americana? ¿Qué es el mercado de la inflación americana? El mercado de la inflación americana salió bien, salió 300 y pico mil, que es un dato demasiado bueno. Por lo tanto, dato bueno con dato que no es tan bueno, el empleo americano es difícil de entender. El mercado se quedó un poco desorientado y después Jackson Hole, que fue a finales de agosto, pues ya sabemos que con ese enfoque mucho más duro, tanto por parte de la Fed, Powell, como por parte del BCE, Schnabel, que fue allí, que es la persona que en el ámbito técnico más sabe del BCE, en mi opinión, pues el enfoque fue muy duro y eso ha llevado a que el mercado se quede parado por el lado de bolsas y castigado por el lado de bonos, hasta que no acepte completamente que los tipos van a subir, pues probablemente hasta el 4 o más en Estados Unidos y en la eurozona, pues hasta el 2 o más, y que a partir de ahí no sabemos cuándo bajarán, porque teníamos descontado que bajaría en el 2023, pero esto ha cambiado desde Jackson Hole. De manera que el empleo americano no orientó. La semana pasada el BCE subió 75 puntos básicos en lugar de 50, bien por ellos, porque han tomado una decisión que tiene algo de nervio, pero no han dado ninguna orientación sobre el programa de antifermentación, que sigue ahí, que se supone que existe, pero no tenemos ningún detalle, han modificado algún tema de liquidez de los gobiernos y, bueno, los teleterreos, pues tampoco los han abordado, no era momento, pero quiero decir que subiendo tipos al 75, 75 puntos básicos en lugar de 50, pues han hecho algo más de lo que podían haber hecho y hubieran quedado peor de lo que quedaron, pero, bueno, esto no mueve mercado, simplemente lo menea un poquitino en el corto plazo. La semana que entramos tenemos como referencia base el martes en la inflación americana, la inflación americana ha ido descendiendo desde 9,1 hasta 8,5, que es donde está, se espera que esta tasa general se mueva hacia 8,1, 8,2, siga disminuyendo, pero el problema es que la subyacente, que es la tendencial, que ha venido cayendo hasta 5,9, pues ahora repunte hasta 6,1. Este es el miedo para el martes, que la subyacente americana empiece a repuntar un poquito sin saber por qué, muy bien, después de haber venido disminuyendo, igual que la general, y eso le puede meter algo más de miedo al mercado. También el martes sale el CIU, que es sentimiento económico en Alemania, y va a ser muy malo, está en 55 puntos negativos, 55,3, se teme que vaya hacia menos 60, que sería un dato muy malo, por lo tanto, sensación mala en la eurozona, en la parte industrial alemana, que es la más nuclear, y después inflación americana, de repente dejaría de mejorar por la tasa subyacente. Esto nos emplaza ya a la semana siguiente, que es el miércoles, la reunión de la FED, a ver cómo lo enfocan, subirán tipos, obviamente, otra vez, pero a ver si hay más información, y por eso el mercado está inseguro, inquieto, deseoso de encontrar una información que se pueda interpretar positivamente para liberarse un poquito, porque realmente llevamos mucho tiempo con las bolsas castigadas, los bonos sufriendo, y esto no va a cambiar mientras no haya información distinta. ¿Es posible que esta semana cambien las cosas? Pues yo me temo que no, que va a ser una semana de lunes-martes malos, regulares, con tomas de beneficios, y después miércoles a viernes, pues arrastrándose, estabilizándose, y a la espera de ver qué hace la FED la siguiente, de manera que estamos, pues eso, a la espera, inquietos e incómodos. Muchas gracias.